Seguimos con mucho más Twisteria Internacional 2020 y nos vamos hacia el Yacht Club de Montevideo donde se llevó a cabo la regata de la prensa en su 35ª edición. Una experiencia muy divertida que tuvimos el placer de disfrutar junto a Mace Placet. Mace Placet Mace Placet Mace Placet Mace Placet Mace Placet Falta un minuto para la largada de la regata en su 35ª edición de la regata de la prensa. Mace Placet 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 Mace Placet